Hola que tal gente de Youtube Bienvenidos a mi canal del Principe Beta Hoy vamos a visitar al Indio Sabio En esa selva Hoy le traemos un contenido muy bueno A visitar mi papá el Indio Sabio Que tiene unos peces de colores Gente suscríbanse Que ya somos 563 El Principe Beta Sin ustedes no son nada Gente ahora vamos Para buscar los peces de colores Que tiene el Indio Sabio allá Gente Ya vamos Gente ya nos vamos Ahora vamos a buscar los peces de colores Que tiene el Indio Sabio Ya nos vamos mi gente a buscarlos Tropecen Vamos un minutito Tríbanse mi gente Somos 563 Gente Gente miren donde estamos Tiene el Puente de la 17 Nos vamos a creer Un contenido muy bueno De los verdaderos peces de colores Gente suscríbanse Tiene el Puente de la 17 Gente ya Ya casi estamos llegando al Muro Miren mi gente Ya casi estamos llegando al Muro Gente miren ya Miren Ya estamos llegando casi al Muro Miren ya estamos casi llegando al Muro Ya vejé Ya vejé La gente de la 17 Gente suscríbanse Gente Gente suscríbanse Y ya llegan Ya estamos llegando al Muro Al Muro Tiene el Puente de la 17 Ya estamos llegando ya Ya estamos llegando casi al Muro Que no lo vean ¿Dónde está el Indio Sabio? ¿Dónde está? Oh Mi gente suscríbanse Que a ver, esta es una aventura muy buena Y vamos a soltar estos cangrejitos, miren A soltar estos cangrejitos, vamos a soltarlos ahora Miren Miren, lo vamos a soltar Miren ese, que grande está Miren Miren esa muela tan grande Miren Miren que muela ¿Lo van a liberar los cangrejos? Claro, bueno, vamos a liberarlo Miren este otro, miren Miren eso Miren Miren ese Este es un chiquitico Miren Wow, liberalo, liberalo A liberarlo aquí Miren este otro Suelta eso para que corran ahí, suéltalo para que corran Miren este otro El más grande Suéltalo, suéltalo para que corran ahí No lo meten en el hoyo, no Corran Miren este, miren este El más chiquito Eso le dicen lo violinita, lo violinita Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue el violinita Se fue corriendo Miren el otro ahí Miren el otro, uy, uy, uy Miren cómo se fueron, miren Me metieron, me metieron para su lado Y entonces, príncipe Beta En qué, qué tú andas buscando aquí en esta selva Buscando al indio sabio que no los hallo Dicen que el indio sabio tiene muchos peces de colores Sí, él tiene muchos peces de colores Ajá Gente, ahora vamos a agarrar Beta Y mi gente, vienen muchas aventuras Yo, el príncipe Beta y el indio sabio Ahora vamos a agarrar lo Beta Ahora vamos a agarrar Oh, lindo sabio me dijo que es que hay Beta Oh, lindo sabio me dijo que es que hay Beta Pero es que tiene mucho Chaca Oye, no sabio me dijo que aquí había Beta Mucho Beta no dijo que había Beta Oh, no hay Beta aquí No hay Beta, lo que me dijo el indio sabio que aquí había mucho la Uno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. de colores aquí indios sabios yo te voy a decir el secreto porque ellos tienen muchos peces de colores aquí todos esos son tuyo mira cuántos peces de colores tú tienes un pote por ahí yo tengo a decir dónde están espérame ya me busco un pote aquí mira hay muchos muchos peces aquí vámonos ya vamos ya agarramos unos cuantos aquí indios sabios mi gente suscríbanse al canal de youtube del príncipe beta rd y también mi gente suscríbanse al canal del indio sabio tiene más aventura ven a ver todos los peces que agarramos aquí en mi selva saben por qué yo tengo todos estos peces de colores estos peces porque enrique beta libera nano beta liberó javier rd la mayoría de los veteros sueltan los betas de ellos aquí pero yo no se dan cuenta que el indio sabio viven en esta selva y yo veo cuando yo libera la sesión por eso que yo tengo tantos peces de colores bonito así ven a ver qué bonito eso mira mira cuántos peces de colores ya tú sabes esos son tuyos príncipe cuantos cuantos somos ya ya somos 563 y diga al indio cuando usted tiene o pero indio sabio tiene mil 30 ya suscríbanse al canal de youtube del príncipe beta rd busque lo apoya también soy gran ser canal el indio sabio hasta la próxima adiós